¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Misty y el día de hoy os traigo la nueva actualización semanal de GTA V Online. Vamos a estar viendo las nuevas bonificaciones, descuentos, el evento, todo lo principal de esta nueva semana de GTA. Antes de comenzar con este vídeo para ver esto cada jueves no olvides apoyarlo con un simple like, un me gusta y suscríbete al canal si aún no lo estás. Y activa la campanita para no perderte ninguna novedad del mundo de GTA. Y con esto dicho, ¡vamos a comenzar! Empezamos con el coche del casino. Este es el Enus Windsor Drop. Intenta conseguirlo gratis tirando de la rueta esta semana hasta el próximo jueves. Luego en el club de coches de Los Santos tenemos el BF Club y el desafío para llevarlo gratis es quedar top 4 en las carreras de las series del club de coches durante 3 días seguidos. En la pista de pruebas tenemos para nueva generación el Karin S95 con la mejora de Howie. Para todo el mundo tenemos el Chita Classic, el Greenwood y el Comet S2. Por lo que sería el concesionario del Simeon esta semana tenemos el Runcheburek, el bonito Tulip. Seguimos después con la moto Dinka Thrust. Luego tenemos el Pegasi Torero y terminamos después con el Ocelot XA21. Esos son todos los del Simeon esta semana. En Luxury Autos tenemos el Karin Viva Knight y después a la izquierda tenemos el bonito Dominator GT. Vamos con las bonificaciones. Tenemos el triple en las misiones de investigación del Bunker. Aquí están pagando tanto el triple dinero, RP y aparte de esto del progreso de investigación. Así que si en esas misiones de investigación del Bunker aún te quedan pues diferentes tipos de munición, mejoras, tuneos para vehículos especiales. Ahora es el momento perfecto para hacerlo. Tenemos unas nuevas carreras, tenemos Incógnitas Desconocidas, unas nuevas carreras de Metamorfosis, digamos, de Rockstar. Son nuevas, un poco random, pero sí, tenemos 7 nuevas carreras, estas 3 y otras que veremos aquí un segundito. También tenemos el doble, por fin negocio, Bunker al doble. Así es, podéis venderlo por 2 millones lleno o en sesión pública llena por 3 millones de dólares. Mañana tendréis una buena guía semanal también. Así que sí gente, por fin Rockstar viene con un negocio al doble. También tenemos los contratos del Bunker al doble, es decir, el vehículo que está aquí, que cada 48 minutos de la vida real aparece uno. Antes daba 50.000 cada 48 minutos, lo entregabas un par de kilómetros y ya está. Esta semana está dando 100.000 dólares por cada vehículo de estos que traigas al punto de entrega. Es decir, 100.000 dólares cada 48 minutos por 3 minutos de trabajo. Y para ayudar a hacer esta semana ventas del Bunker, tradear, hacer golpes, más que nada lo que sea de Geta Online, recuerda unirte al Discord. Tienes el link de este Discord en la descripción de este mismo vídeo con gente de Play, Xbox, PC. No esperes más y busca ayuda allá abajo, link en la descripción. Y también tenemos otra serie de misiones acrobáticas de este estilo también de Metamorphosis. Las incógnitas desconocidas. Hay 4 de ellas que están pagando el doble y son totalmente nuevas. Y terminamos con el doble en las misiones de contacto del Zera, el doble de dinero y ojito al por 4 de RP. Si quieres subir un montonazo de niveles, hazlo porque eso es una completa locura. Al por 4 RP en misiones de contacto, son un montón de niveles al día. Y lo bueno es que estas misiones del Zera las puedes hacer completamente solo hasta un máximo de 4 jugadores. Y recuerda, cuanto más dure, más paga. Para unos 100.000 dólares extras con el desafío semanal, hasta el próximo jueves, debes completar 3 misiones de investigaciones del Bunker. Tendrás una paga triple de cada una y otros 100.000 dólares extra. Luego, los 3 vehículos del Desguace. Lamentablemente no tenemos ninguno para poder reclamar por 20.000 o 10.000 dólares. Pero los vehículos que están aquí son el Ivan y Brigham, el Horring Everon y el mejor de todos del Lampada Titicón por 400.000. Descuentos, tenemos un 40% de descuento en el Tampa Armado por 1.264.000, otro 40% en el Remolque Antiaéreo por 1.117.000 y otro 50% de descuento en el equipamiento balístico del Zuggernaut. Seguido de otro 40% de descuento en el Fister Comet S2 por 985.000 dólares. Otro descuento en el Grotti Chita Classic por 605.000. Seguido de otro descuento del Ebravado Greenwood por 769.125. Tenemos un 30% de descuento en los Bunkers, en sus mejoras y en sus renovaciones. Así que si quieres cambiarte de Bunker o empezar con este mundo del Bunker, que la verdad que es un muy buen negocio pasivo. Tienes que aprovechar todos estos descuentos de 30%. Tienes todo desde galería de tiro, alojamiento privado. Lo más importante honestamente es el alojamiento, lo demás no es tan importante. Y también el Simeón, el Torero, que está aquí, el Pegasi Torero, también tiene un 30% de descuento. Las páginas no se encuentran para comprar, pero si lo quieres, si vas al Simeón, por 600.000 lo tienes. El Codelock normal lo tenemos en Valle de Tongva por 58 segundos. El de Lejado lo tenemos en la Terminal. El Codelock del Young Energy en la parte de Mirror Park. Y el del RC Bandito en Cypress Flats. Por las armas en el Arsenal Móvil, el día de hoy está justamente pasado la base militar. Y las armas que tenemos en el machete, fusil de combate, Satanás, fusil de asalto, la metalladora y el lanzagranadas. Un poco pobre esta semana el Arsenal Móvil. Hoy es un nuevo mes de GTA Plus. Los que seáis de GTA Plus, lo que se ha encontrado de momento es el doble de Inner YRP en las misiones de contacto del ULP. También tenemos el doble en los contratos y misiones de moteros. Sele del 1,5 en velocidad del Bunker y el Club de Moteros. Eso está bastante roto. El Progen Italy GTB totalmente gratis. Aparte de eso, el 1,5 millón mensual. Recordar que desde el otro día lo han subido a 1,5 millones cada mes hasta agosto. Luego tenemos un 50% de descuento en los clubs de moteros y sus modificaciones. Otro 50% en todos los negocios de moteros y sus mejoras. Y luego tenemos una reducción de tiempo en las misiones de Lupe. Lo de pedirle las cajas a Lupe desde la mercancía especial en vez de 48 minutos tarda 32. Y también para GTA Plus se están dando un par de prendas. A mí justamente aquí cuando estaba grabando me entraron unas 5 o 6 prendas de ropa por si quieres echarle un vistacito. Y eso chicos y chicas es todo por el vídeo de noticias de la nueva actualización semanal de GTA V Online de esta semana. No está mal. Comparado con las últimas semanas que hemos tenido, un por dos de negocios, unos buenos descuentos. Una semana generalmente buena, a veces bastante por parte de Rockstar. Así que no olvides aprovecharla al máximo. Antes de irte no olvides suscribirte al canal con la campanita activada, dejar un fuerte like en este vídeo. Recuerda ahorita nuestro Discord, tienes el link del Discord en la descripción de este vídeo. Y con esto dicho nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. Gracias. Gracias.